Español no es muy difícil, pero hoy yo no comprendo todo. Ok, omelette. Gracias. Yo vuelvo a hablar español. Hablo en español. ¿Quiere que le traiga jamón? No. ¿Para el croissant? Bueno, cualquier cosa me dices. Bueno, gracias. Nada. Gracias. Buenos días. Hola. Vamos a trabajar a Madrid. A Madrid. Vamos a trabajar a Madrid. Que estás euendo chicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!